Espíes Ha llegado la hora No me gustaba Esperarás tu día Para deciroslo No me gusta nada Ya va llegando la hora De que termine esta era Mañana Será una nueva era Para el canal de Youtube Vuestro canal, nuestro canal Bastión de espías Ya no se llamará así No tendrá la imagen que tiene No saldrá habitualmente como salía Solo saldrá en una sección Especializada Para mí Para solamente para mí Me la ha decretado el jefe Que será a partir de mañana en el canal Martian Yaut Que es el cabo J.C. Es el cabo J.C. Espíes Aquí está el tercer ojo de G.O.A. Aquí Esto lo dice todo Necesito un trago Un buen trago Desaparece Tasa Espíes Espíes De verdad A mí no me gusta nada Deciros Y despediros Pero es que esto es con orgullo Os lo juro Por mí Vosotros ya sabéis Desde mucho tiempo Que yo soy San Giferton Forza Es mi nombre real Vosotros lo sabréis Espíes Y también sabréis También sabréis Que Mi ciudad natal Es Torreta Situado en Reino Unido United Kingdom The UK Espíes Estoy tan triste Pero a la vez tan convencido Estaré Durante un largo tiempo Fuera Pero no os preocupéis Porque a Man Salva Volveré Volveré Espíes Vosotros No os preocupéis Que yo volveré Vuestro director Volverá Por la placa Esta que me da el poder Y me concede todo Aunque ya sobre el canal Ya no Todo este transcurso De este año Ha sido magnífico Aunque a la larga espero Que siga creciendo Decadentemente Siga Creciendo A mejor Porque como no siga creciendo A mejor Será una pérdida de tiempo Para todos Y para mí En concreto Porque yo fui el que fundé El Aex Y el que fundó El Jotatín Fue El Lev Manuel O sea Cuidadito No confundasmos Las ideas Adversas Espíes ¿Queréis que volvamos Hacia atrás Espíes? ¿Queréis? Volveremos Hacia atrás Espíes Versión del Director Esta es la que tengo yo ahora Veréis mi Desevolución En vez de mi evolución Mi des Evolución Espíes Esta es así como yo soy ahora Espíes Bien recuerden Ahora Vayamos a como era yo Antes de esta Imagen que tenía Así espías Era antes De la que habéis visto Anteriormente Espíes Con el gorrito Con mis gafas De siempre Con mi antigua braga Que la echaba mucho de menos Por cierto Pero yo nunca tilo mi ropa Como lo hacen otros Desde luego espías Estamos hablando De una despedida No definitiva Pero si temporal Y a la larga Tened mucha paciencia Amigos míos Porque yo volveré Pero muy tarde Si espías Si Volveré Muy tarde Y no os preocupéis Porque desde luego No tardaré En volver Eso sí Paciencia Paciencia Amigos míos Paciencia Y estos siempre Me he dicho Espíes Nunca nos vencerán Nunca nos fornicarán O es todo O es nada Hacernos oír Para expander Nuestro conocer Espías Son las frases Hechas Y propiedad De la ex Systems Sociedad Ilimitada Espías No os asustéis No os preocupéis Espías Porque yo volveré Igual que hablamos Del libro de Dafonte Un libro con tantas Fuentes De informasao De todo interesado Y colacasado Que te desvelaba Secretos indescifrables Como hablamos el otro día Con Evie Bot Espíes Espías También las secciones En las que yo salía En todas las que yo salía Se quitarán Mañana Será un cambio Radical Como yo hablé En el anterior Momentazo de la semana Y mañana Cumple el año O sea El canal Cumple un año Cumple Espíes Así que Es un gran honor Haber estado Con todos vosotros Todos este año Y ahora Transformámonos A como era yo Antes De esta imagen Espíes Espíes Hemos vuelta Como vuestro director Era antes De esa imagen Que habéis visto En este Momentazo O sea Momentazo Disculpen Es que estoy nervioso Por la despedida Que estoy Ahora mismo Así saliéndome Abreviando Para que vosotros Me entendáis Espíes ¿O no? Pues ya está Espíes Que habían Sienta La bebida Brida Espíes Y como Seguía diciendo En este Discurso De la Si Final 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 Finigitado Final Veréis a vuestro Declor Todas las evoluciones De como soy En la actualidad Hasta como era Antes Espíes Me preocupa Tanto Espíes Esta situación Pero no os asustéis Nada cambiará O sea Cambiará Todo Pero no Para mal Para bien Como lo estoy Insistiendo Como estoy Diciendo Espíes Como estoy Diciendo Espíes Que quede claro Ahora Espíes Voy a deciros Un par De palabritas Que siempre Tendré En suso Dicho Y a mi Corazado Y vosotros Espero que lo Tengáis También Gilipolias O si no Os iré A vuestra Casa Y os mandaré Un buzón Con postdata Eres tonto O te ocurre Algo Mira Espíes Podéis mover Las orejas Hacedlo A vosotros No te jode Bueno Que viene Al discurso Vale Espíes Bienvenidas Espíes Nuevoritarios A vuestro Canal Será Sobrecogedor El contenido Del mismo Me llamo San Jeferton Fort Alias El direcler Como no Como llevo diciendo A mis agentes Espías Secretos Esto no es una broma Esto es serio Es la gran agencia De espionaje Del JT The SEAL Secreta Es el nombre Completo Espías Estamos entrando A un nuevo orden Que será mañana Vosotros sois La llave Y yo La aserradura O es al contrario Mejor no saberlo Estamos en constante Lucha contra el mal Oculto Debo decirles Que les gustará De verdad Este mundo Lleno de sabiduría Y bondad Y bondad Y esperanza Y quieto Parado Buenos días No digo nada más Solamente les diré dos cosas Novatos del saber más incierto De las de la tierra Nunca os vencerán Nunca os fornicarán O es todo O es todo O nada Hacernos oír Para expander Nuestro conocer He aquí la cuestión De Shakespeare Unlove Hasta entonces Nos veremos aquí En bastión De espías Aex Hasta más ver Pues ese espías Es el discurso De la sí final Espero que todo este año Os haya valido De algo espías Porque si no Vuestro direclor No volverá Jamás Y ahora Vamos a Y ahora Vayamos A como era Antes que esto Si espías Si Antes no tenía Ni bastón Ni nada Solo tenía Mi sombrero Y solo la sombra Que me oscurece Y me tapa Mi Identidad Secreta Espías Yo espero Que todo esto Se haya valido De algo Todo este año Os lo juro De verdad Por Dios Aunque yo no sea Creyente O si lo soy Por la Virgen Santa De Cadela Joder Vencimos A como era PAPJ Por los agentes Para gilipuertas Y el Subdirector Se jugó la vida Intentando Colarse en su Puto Sudadero Que al final Consiguió El pendrive Que yo lo rompí Pero ya no importa Nada porque ya No tenemos enemigos Solo tenemos El Aex Solo quiero decirles Espías Que ha sido Un honor Me iré Durante una etapa Pero volveré Como dice Terminator En su película Condescente Que es la polla Terminator Siempre muere Pero nunca muere En realidad Espías Ha sido un gran honor Servirles Mandarles Lamerles el culo Protegerles Y sobre todo Enseñarles A sobrevivir En este mundo Espías Aunque ya no haya Nada Da igual Pero ahí siempre Quedará La sección Los grandes discursos De la sí Y el momentazo De la semana Porque algunas cosas De ellas Os explico Cosas Que son de verdad Las que importan Aquí Así que Buenos pies Me voy a ir yendo Sin un gran honor Espías De verdad Sin un gran honor Servirles Con honor Volveremos a vernos Espías Volveremos a vernos Espías Algún día ¿Cuándo? Ya lo sabréis Ser Constantes Con el canal Y tendréis Vuestra recompensa Digna Y justa Espías Espero Que os haya servido De algo Todo esto Y vuestro director Siempre lo llevará Aquí Espías Os voy a decir Una pista Que os comáis Toda mi vida No es coña Mi futuro Aquí Será Criticar Defender Y sobre todo Y sobre todo Opinar Espías En una sección Que tendré yo propia Y como recuerden Me verén Por última vez Pero está ya la despedida El momentazo de la semana Ya lo tengo grabado Espías Pero este es el último vídeo Así En directo Que tendréis De mí Pero lo colgaré Hoy Lunes 21 de enero Del 2019 Por tu culo Se me mueve El momentazo de la semana Será una despedida Y aniversario Del uno De un año Del canal Espías Pero este es en realidad El último vídeo Espías Así que Volveré Un placer Que se os dé bien Espías Y sobre todo Sobrevivir Hasta más Ver Espías Hasta más ver Ves Espírité Gracias.